Hoy Paco me ha pedido un Bin Laden con cola de bardere, así que me fui a la retama y recogí los mejores parmitos que encontré, posteriormente me pasé por la chatarrería del riquito para agenciarme unas cuantas piezas que luego reciclé para construir un alambique casero. Ya solo tenía que dejar las tagarninas macerando con agua caliente para luego ponerlas a fermentar con mi levadura casera confeccionada con auténticos hongos de los pies de un cien pies asiático, una vez fermentada pude poner el resultado en mi alambique casero para destilarlo y ya dejarlo madurar un rato. Mientras el whisky maduraba en mi alambique me dio tiempo a coger un poco de hoja de coca de los andes amazónicos para confeccionar mi propio refresco de cola, aunque ya os he dicho mi ingrediente secreto. Ahora si, podría coger el rompehielos desde la ponia para recoger auténticos cubitos de hielo, amarillo en inglés, y terminar mi Bin Laden con cola de bardere. Creo que le gustó mucho, y yo estuve muy entretenida durante los 57 días que tardé en todo ello.